Sale pues circulación esta bonita canción Ahí le va pa' dedicada para mi mamá Dice y suena Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarían ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Para perderme contigo Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no te quiero hacer daño Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Solo que te llevo lejos Te llevo lejos, muy lejos Te llevo lejos, muy lejos Gracias por ver el video.